Jin, guapo, trentón y pelo, ¿eh? ¿Cómo que pelón? Si aún no me ropo, pero ya te pusimos apodos porque ya mero... Hasta que me vaya aquí nadie me dice pelón, calvo, cabeza de huevo, como sea... Ah, cabeza de huevo... ¿Me lo corriges? No corrigo nada, tú también. Esto no hubiera pasado si tan solo alguien contestó a las llamadas. Ya te dije que estaba ocupado con algo muy importante. ¿Y qué era eso tan importante? A ver... Como ya sabrás, me voy al militar y estaba yo subiendo de nivel en Mario Bros. Debo jugar todo lo posible porque dejaré mi vida gamer en cuando toque suelo guerrillero. ¿Y por qué? Imagínate que se haya encontrado gritando como esquizofrénico a las 3 de la mañana por jugar Mario Bros. No, 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 a eso sí que no. Ok, antes de que se me vaya la boca del lado de coraje mejor vamos a comer. Ay, qué bueno, ya me hacía hambre. Ay, lléndeme el plato. Bueno, todos los días la comida es gratis. Y aprovecha también que el recol es gratis. ¿Salud? Ahora que recuerdo, ¿no hiciste tu propio recol? Si tanto hiciste, te doy de probar. No, solo era pregunta. Ahora te lo tragas porque te lo tragas. Eso me pasa por andarte pero un ton. Te lo tomas todo. Señor, sálvame. ¿Dónde está rico o no, rico? Bueno, entonces procedamos a probar este. También lo hice yo, madres. Ahora cliqué este y un poco de este y también un chorro de este. Ya, güey. Sé que dije que los tragos eran gratis, pero tampoco a gustes. Pito disculpen a este hambriado. Es que no sé cuándo vuelva yo a comer una comida caliente y abundante. Ay, ya. Los hijos dramáticos a los soledos también le dan a comer todos los días. Y te traves hasta que sean cuatro veces al día. Qué bueno saber que mis desgracias te traen alegría. Sabes que se me quitó el hambre. Pásame cuatro botellos de suyo. ¿Eh? Para olvidar mis clínicas. ¡Uy, Líveda! Te leo despositos. ¡Oh! Justo que se impulsa de grabar todo lo que tiene vidas. Sí, sí soy. También veniste para vivir. Gracias, eso soy yo. Gracias, eso soy yo.